La Lucha Super Estelar 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 Le van a dar su bautizo Su bautizada, ahí está tu bautizo Para el nuevo Gaiden, pero mientras tanto Así es como llega Gaiden, un hombre Del desorden que hoy, por supuestamente Ahora está solitario Así, así lo estamos viendo Mejos Daniels, en esta noche Aerostar le está diciendo A Gaiden, siéntate a mi lado Porque te voy a bautizar Y ve nomás, el padrino Aerostar El ahijado, Gaiden Ahora sí el chistete, mientras tanto Bien, que es lo que Que dices compañero Aerostar Aquí en Tepatitlán, Jalesco Por el mundo Aquí, en Promociones García Ve nomás, como el público ya se está Poniendo de acuerdo El público se encuentra Y escuchamos a Turi Junior Y escuchamos rápidamente Las reglas De esa lucha Y han luchado Y se han eliminado poco a poco La pareja Pero la eliminación Será directo Para los padrinos Y en este caso Superpai Aerostar Raimann Daño Y Linterna Poco a poco se va eliminando Pero solo Se eliminan Directamente Los padrinos Y se eliminan La nubla Tanto la engano Como el padrino Pero que en el detenido Vamos a recordar Las esquinas Rápidamente Señores y señores En una esquina A izquierdo Escaribor A partir ¡Gracias! ¡Gracias! Y... ¡Gracias! ¡Yo Brothers Team! ¡Oye, oye! ¿Qué pasó? ¡Oh! Se le removió el piso al OGT y el otro ojete. Mientras tanto, creo que Superfly se acaba de resbalar el bala. Atención, porque esta lucha, la lucha superestelar, así está arrancando rápidamente, compañero. Y ve cómo tan solo los ánimos se están calentando. El gallo por este otro lado. Estamos viendo a Jake The Punisher atacando con todo. A Sirius Black llevándolo rápidamente y ve qué tremendo contraataque. Y mientras tanto, vemos cómo Rayman por allá con estrés celestial. Ahora vemos diferentes ángulos, imágenes de esta lucha. Linterna verde con esa patada que le da a Jake The Punisher por allá. Vemos ahora, así como el mismo Jake, pues casi casi anda enseñando piernita. El hombre del desnudín, mientras tanto, el mismo Excalibur por allá. Tratando de golpear y Rayman, por supuestamente... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? Tranquilo. La emoción yo sé que te invade. Y arriba el cuadrilátero. Estamos viendo cómo Rayman se está poniendo de acuerdo al duelo de raquetazos. Y estrella celestial le está soltando el primer raquetazo. Bastante doloroso, pero el rey del raquetazo le está devolviendo el favor. Mientras tanto, raquetazo duramente para estrella celestial. Veamos cómo es celestial, derriba a su oponente. Mientras tanto, brinca por encima de su oponente. Ahora sí con esa estrella. Estrella celestial busca ahora sí escalita al cielo. Amenaza con ese enganche. Para la misma leyenda dinastial, Linares, señor Rayman. Amenaza a Rayman con ese rechazo. Viene estrella celestial. Se impulsa con esa espinza. Sacándolo ahora sí hacia el fuego del cuadrato. Y va a volar. Va a volar. Y parece que es un engaño con ese mortal hacia atrás. Así es como se luce. Muy buena respuesta por parte de estrella celestial. Pero atención, porque ingresa al cuadrilátero. Excalibur retando al gallo. El gallo se encuentra bastante tranquilo, sereno. Poder llevar sobre el dominio de esta contienda, de esta lucha. El gallo ahí pidiendo el apoyo al público. Y ve cómo ya lo está castigando ahí en las cuerdas. Y lo está llevando rápidamente al juego de cuerdas. Pasando por encima de él. Excalibur está inspirado. Se encuentra ahí al juego de cuerdas. Lo lleva con esas tijeras. Este es el gallo. El gallo al parecer lo estaba esperando. Y ahora sí, cuidado. Porque ve cómo tan solo está llegando gallo. Con esos golpes. Pero al parecer no lo está obteniendo. Y lo opcione con el balanza de lucha. El más Excalibur. El de Lagos de Moreno, Jalisco. Mientras tanto, estrella celestial. Casi recibe un derechando. No lo consigue. Qué patada de impulso hacia... De cascada que acaba de invertir. Mientras tanto, él va a volar. ¡Va a volar con ese mortal! ¡Va a volar! ¡Va a volar! Pero qué tremendo. Qué tremendo vuelo que acabamos de ver. Y arriba el cuadrilátero. Estamos viendo como estos dos hombres que tenían una rivalidad muy importante. En la perla tapatía. El gallo Rayman. Se encuentran arriba el cuadrilátero totalmente solos. ¿Qué es lo que está pasando ahí, compañero? Ahora se inicia el conteo. Pero atención, porque lo tiene. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ah, caray! Los dos están eliminados. Israel Bala. Rayman como gallo están eliminados. ¿Qué pasó ahí? Cuidado. Lo estoy viendo. No lo creo. Es muy cierto. Nos están avisando por parte de producción. Nos están informando. El pescadito está diciendo que fueron espaldas planas. Y acaban de ser eliminados al mismo tiempo. A ambas parejas tocaron el enonado Israel Bala. Creo que ahora sí, Rayman como gallo y Estrés Celestial y Excalibur se van para afuera. Se van para afuera. Están eliminados con equivocación. No del árbitro, sino de ellos mismos a invertir ese puente olímpico. Y no votar, pues ahora sí, a su oponente. Recordando mejor, Daniels, que ellos dos son los padrinos. Y cuando un padrino, cuando lo llevan a rendición o a conteo, la pareja queda totalmente eliminada. Creo que sí, creo que ha sido eliminada. Vamos a ver quién se va a llevar. Es el trofeo del padrino y el novato. Ahora sí, el mismo Aerostar. El mismo Aerostar, perdón. Estaba pensando en Aerostar en sueños húmedos. Pero mientras tanto, el mismo Aerostar, ahora sí, parece que es engaño. Engaño totalmente a Sirius Black. Le jala ahora sí los listones por ahí. Mientras tanto Aerostar busca el pisotón al pobre de Sirius Black. Y lo acaba de recibir con tremendo pisotón Sirius Black. Sabemos de este muchacho. Sabemos de él que ha estado tocando puerta. Lo hemos visto en corazón de lucho. Lo hemos visto ya en diferentes ocasiones en LBJD. Y hoy por hoy enfrentándose a Aerostar. Y ve cómo ya lo está recibiendo. Al parecer Aerostar se ve bastante fresco. Se ve muy fresco luchando contra él. Bastante calmado. Y así planeando con las acciones. Continuando de costa a costa, esquina a esquina. El saquebandera, sí señor. Ahora sí, lo está rellevando rápidamente. Y esa patada que le está dando duramente. Dices que el mismo Sirius Black ya ha tocado puertas. Pues a la mía no tocó y ni le abrió la puerta porque no quiero posada. Pero vamos a ver inmediatamente cómo el mismo Sirius Black se impulsa entre las cuerdas. Busca el enganche de Alona para el mismo Aerostar. Oye, cuidado porque le están moviendo las cuerdas. Por favor, no sean así. Y Sirius Black está tomando la velocidad rápidamente. Y sale con ese tope con hilo. Y mientras tanto ha llevado con ese tope. Mientras tanto viene el ídolo de Tepatitlán en Jalisco. El mismo ídolo. El mismo Gaiden. Este luchador que pues ha puesto mayor esfuerzo para tratar de llevar su lucha libre en Tepatitlán. Para enfrentar su luchador que es teniendo Superfly. Y ha perdido su máscara en dos ocasiones, Israel Bala. La dos veces la perdió una en lucha libre triple A en Guadajá, Jalisco. Por supuesto en Zapopan. Fue en Zapopan, Jalisco, perdón. En una lucha de Guerra de Titanes junto al nuevo Aerostar. Ganaba Aerostar su máscara. Y en lucha donde Karen lo ganaba la misma Sexy Star. Así es, así es mi buen José Anes. Muchísimas gracias por el dato. Y rápidamente Gaiden. ¡Ah caray! Porque ve rápidamente cómo está ingresando Linterna Verde Junior. Jake the Punisher. Que se quitó el pants. Se encuentra ahí en calzoncillos. Está llevando rápidamente el control de la lucha. Pasando rápidamente esquivando esos golpes. Las tijeras rápidamente. Sacándolo al cuadrilátero. El mismo Jake the Punisher. Ahora sí. Ahora sí viene bien desnudín. Mientras tanto arcando el arco. Como Cupido en cuadrilátero. Sale flechando. Y saliendo, saliendo rápidamente mejor Anels. Con ese tope. Y cuidado porque arriba el cuadrilátero. Estamos viendo cómo Gaiden. El aijado en esta noche. Hay que recordar que Gaiden. A pesar de su estatura. A pesar del peso que tiene. Recordemos que también es muy joven el mismo Gaiden. El mismo Gaiden es muy joven. Mientras tanto vamos a ver cómo Superfly Gaiden. Se están dando unos tremendos requetazos. Toma y daica. Toma y daica. El de Tempatitlan, Jalisco. Representando la bandera de Promociones García. Hasta el mismo OGT. El mismo Superfly. Un luchador que hemos visto. Que ha sido ahora sí de la fuerza aérea. En lucha de la AAA. Mientras tanto. El mismo Gaiden es llevado contra Lona. Hacia la misma Lona. 1, 2. Y nada. Porque el linterna verde junior ingresa al cuadrilátero. Para poder interrumpir con las acciones. Si estamos viendo rápidamente Superfly. Como ya está intentando llevar el control. Pero atención porque el linterna verde junior. En lo más alto del cuadrilátero. Patadas en cascada. Impresionante. Esto puede acabar. Le apaga luces. Y parece que el mismo Aerostar. Ahora sí. El verdugo que es Superfly. Aerostar que le quitó la máscara. Al mismo Superfly. Mientras tanto. Esquina a esquina. Acosta a costa. Viene ahora sí Aerostar. El hombre de las cuerdas. Domina con decodificadora. Para la linterna verde junior. Mientras tanto. El control. Viene Cirrus Black. Parece que salvó a su padrinazo. Que ahora sí. Que no quería perder. Al padrinazo. Claramente. Está respondiendo bastante bien. Como buen ahijado. Y ve como ya tan solo. Cirrus Black. Se prepara. Y con esas patadas en cascada. Castigando duramente. Aerostar. Número 1. 2. Y nada. Porque Jake Tepunisher. Llega ante las acciones. Interrumpiendo con ese conteo. Recordando. Que en esta lucha. Es bajo eliminación. Y a todo el público. Nos está acompañando. A través de lucha libre. CL11. Recuerden que esto es la lucha Superestelar. Y claro que sí. La lucha Superestelar. Vemos como el mismo Jake Tepunisher. Tendiéndolo con el mismo requetazo. Superfly por allá también. Dando golpes y golpes. Superfly que lo hemos visto. Actualmente la López Mateos. En la arena Nessa. Mientras tanto. Vemos como Jake le fulmina. Una tremenda hotline en la cabeza. Tratando de poner por allá. El mismo Jake. Con ese tremendo mortal. Hacia el frente. Castigando. Inicia el canto número 1. 2. Solamente 1. Porque Gaiden ingresa al cuadrilátero. Por poder interrumpir con el conteo. Llegó el mismo Gaiden. Ha llegado Gaiden. Para intervenir. Vuelve a golpear duramente. Al mismo Jake. Hacia la lona. Y vemos que esto puede terminar ya. 1. 2. Nada. Nada de nada. Nada de nada compañero. Porque ingresa al cuadrilátero. Linterna Verde Junior. Al parecer. Este pique está iniciando rápidamente. En ningún momento quieren terminar con esto. Y ve que bonitas tijeras le está aplicando. Linterna Verde Junior. Hacia Gaiden. Así rápidamente también. El saque de banderas. Sí señor. Viene bastante inspirado. Se desliza como mantequilla. Linterna Verde Junior. Sale con esa mortal hacia atrás. Impresionante. Con el mortal hacia atrás. Vemos como Sirius Black recibe una patada. Y un Jake. Mientras tanto. Vemos que se queda el chiquipadrino. Y el chiquito. Mientras tanto. Vemos ahora sí. Que lo van a llevar de ahí. En el esquinero. Superfly. Echando a la gata. Parece que está perdiendo tiempo. En cualquier momento. Su oponente puede ganar la ventaja. Excelsa Patricia Félix. Dice saludos. A José Santos. Que es una aficionada de la lucha libre. Un saludo. Un saludo. Un fuerte brazo. Gracias por estar aquí. Celsa Rodríguez. Que nos está acompañando. Celsa Patricia Perrón. Y rápidamente. El mismo Jake Tepunisher. Ingresa al cuadrilátero. Ah caray. No sé qué es lo que quería conseguir. Pero ve como ya lo tiene. Uno. Dos. Y tres. De cabecita. De cabecita. Pero vamos a ver inmediatamente. Cómo al mismo Aero Star. Inmediatamente. Se meteó en la acuaría. Mientras tanto. Ahora sí Aero Star. Le dice. Permíteme. Todos que se vayan a. A Tepabril. Ahora sí vamos a ver. Cómo ahora sí Aero Star. Está ganando el bonito amor del público. De esta tarde. Y así estamos viendo cómo. Padre y Aijado. Padrino y Aijado. Perdón. Padrino y Aijado. Se encuentran arriba del cuadrilátero. Le está quitando la máscara. Y así es. Me vejo Daniels. Como anteriormente lo habíamos platicado. Este hombre. Superfly. Anteriormente ya había perdido la máscara. El único luchador que ha perdido su máscara. Dos veces en la lucha libre. Sexy Star le quitó la máscara a Superfly. El lucho underground. Y recordarles que estamos hablando de otro país. Que es en Estados Unidos. En la ciudad de Brogaino. El lucho underground. Perdía su máscara. Hacia Sexy Star. Y en Zapopan. Jalisco. En Guerra de Titán. En lucha libre de AAA. Aerostar. Le ganaba la máscara a Superfly también. Así es. Así es. Me vejo Daniels. Muchísimas gracias por ese dato. Y así continuamos con las acciones. Oye. Cuidado. Atención. Porque ve rápidamente por Puerta de Gaiden. Lo están azotando duramente. Hay cuerda señores. Ese pescadito. Contando hasta dos. Y contando solamente dos. Porque apenas. Apenas. Ese pescadito. Se está dando cuenta. Y le dice que le cuente rápido. Pero hay cuerda señores. Hay cuerda señores. No comprendo el pescadito. Mientras tanto. Vamos a ver cómo lo trata de llevar por allá. Vemos el balanza de lucha. Mientras tanto. Lo van a atender ahí. Parece que esto puede acabar. Esto puede acabar en dos. Y nada. Lo acabo de botar muy bien. Gaiden. Y Aerostar. Se están poniendo durísimos en este combate. Esta lucha que estamos viendo. Padrino y Aijado. Atención. Porque lo tiene el conteo. Uno. Dos. Tres. Oye. Cuidado. Porque lo estamos yendo rápidamente. El conteo rápidamente por parte de tres. Uno. Dos. Tres. Ahí lo está confirmando. Damas y caballeros. A todo el público. Nos está acompañando a través de lucha libre. Es el once. Así lo estamos yendo. En Tepatitlán, Jalisco. Gaiden. Y Aerostar. Se están llevando la victoria de esta noche. Pero qué noche la que tenemos aquí en Promociones García. En Tepatitlán, Jalisco. Así es como Aerostar y el mismo Gaiden. Se han llevado la victoria de esta lucha superestelar. Recordarles que hay un reconocimiento por parte de esta lucha que se iba a llevar a cabo en esta noche. Recordarles que estamos completamente en vivo. En los momentos más vamos a vivir la reacción de las entrevistas, de lo sucedido desde esta noche a sus oponentes y a sus adversarios. Me parece que la amenaza total. Hacemos pescadito. Esperemos instrucciones de poder hablar con Junior. Estamos al pendiente del anuncio oficial y atención a todo el público. Escuchemos. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por haber venido, por estar presentes y disfrutar este bonito deporte que es la lucha libre. ¡Arriba del patrición, señores! PINCHE MOLLA DE MOLDOLDOS para los invadables, para los invadables. ¿Quién es para pagar una parada? ¡Pinches jodidos! ¡Esta pinche refera, piquetas! No lo quiere, mi linda, pero quiere ustedes dos. Contra nosotros dos, una de las pinches aquí en el Particlán, pero sin ese pinche refer. ¡Superfue! ¡Qué chicas, qué chicas! ¡Uuu! ¡Me atrasaron! ¿Qué pediste? Ese te contaba rápido, mamá. Y eso, eso fue lo que hizo el reverde. ¡Para nosotros! Bueno, ¡Superfue! Siempre se ha decidido por ser un ocijón. ¡Vamos a callar de la boca de nuevo, señores! ¡Yo le pido a mi pareja media enfrentarnos sus jodos! ¡No en una lucha de revancha, señores! ¡En una lucha de apuestas! ¡Más ganas contra la vida! ¡Vamos! ¡En una lucha de revancha, en 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 una lucha Una sola condición, se hacen muchas apuestas, camineras, máscaras, solo una condición. En otro pinche lugar, no es este pinche macho, no es eso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Remisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. Los grandes ganadores de la Gran Atletiva 2004. Muchísimas felicidades. Gailen y Edwin Están. La segunda. Un aplauso para los compañeros. Por favor, cuantos aplausos a los compañeros. Foto, foto, foto. ¿Listo? La luz es hermosa. Las estrellas. Gailen, esta noche en Tepatitlán y con el Edwin Están se llevan el trofeo de la Gran Atletiva. ¿Cómo se sintieron esta noche al lado de tu gran padrino? Pues mira, no puedo decir que fueron rivales fáciles porque claramente Superfly, Cayo, Rayman son rivales muy fuertes. Pero mira, para que vean que en Tepatitlán también hay talento. La vez pasada el Edwin Están pidió una oportunidad a Gailen. Hoy se la brindas y hoy se llevan la Gran Atletiva. ¿Cómo te sientes a estar de tu aijado? Yo estoy orgulloso porque me doy cuenta que aquí en Jalisco y en Tepatitlán hay grandes, grandes talentos. Y esta noche lo demostraron. Él principalmente. Pero quiero felicitar a todos los jóvenes que participaron en este torneo. Traen un excelente nivel, pero esta noche fuimos los mejores. ¿Qué le dices a Eijado después de esta gran victoria? Felicitarlo, que siga así como hasta ahora. Este gran homenaje, esta gran máscara. Ahora, si él quiere y más adelante hay la oportunidad de retar a esos dos hocicones en un encuentro directo, máscaras contra cabelleras, creo que la gente va a estar muy agradecida. Los sueños se cumplen, ¿no? Y esta noche fue una de ellas, ¿no? Pues esta noche culminamos un sueño más, ¿no? Desde pequeño, al lado de mi padrino Erestar. ¿Y qué más? Esta máscara fusionada con él. Es todo un honor haber ganado de su mano esta noche. Ahora, si hay muchas palabras, ya está, amigos, Teleconce. Y el hijo de Erestar, Gailen, para las cámaras de Teleconce. ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torino Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay. Y la más llenona de este mundo. No se les olvide, el asadero afuera de la GDLL. ¿En qué tal necesita la bandita? Les hablo a su amigo Golden Silver. Solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante El Asadero, a un costado de la arena GDLL. Y pídanse, esta gringa la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo El Asadero. No te lo puedes perder. Un delirioso gourmet, solo para ti. Porque los luchadores comen ahí. Un saludo a toda la raza. Los invito a su amigo Black Kid, al asadero a un costado de la arena GDLL. A probar todo con especial el lucho Black Kid. Los invito a su amigo Black Kid. Les habla su amigo Ángel Oscuro. Para invitarlos a donde más, al mismísimo asadero. Pueden probar este mismísimo platillo que se llama El Ángel Oscuro. Los invito a su amigo Ángel Oscuro al asadero. Amigos, se le contó esta noche. Desde el auditorio Miguel Hidalgo, en Tepatitlán, Jalisco. Me encuentro con Jake. Jake, esta noche la gran alternativa. Pero desgraciadamente no te pudiste llevar el trofeo a casa. ¿Cómo te sientes después de esta noche? Pues tengo que echar la culpa a Pescaeto, Jonathan. Le pedimos cuenta para nosotros, no para ellos. Creo que se llevaron un mérito que no merecían. Pero bueno, mucha gente ya me ha dicho, para nosotros tú ganaste. Tú eres la alternativa. Y pues vamos a demostrarlo, ¿no? Más que nada, como dices tú, no nos llevamos la victoria aquí. Pero sé que en muchos lugares vamos a poner la hora muy alta. Un gran padrino que estuvo al lado tuyo, como es Superfly. ¿Cómo te sentiste esta noche estar al lado de él? Pues verás, es una gran persona. Es un gran luchador. Y en todo momento estuvo apadrinándome, apoyándome. Diciéndome que quitara esto, que pusiera aquello. Y la verdad, es un apoyo muy grande. Aplausos para mi padrino, la verdad. Pero te digo, aquí más que nada la culpa fue del refri. Y nosotros nos llevamos la victoria. Pero la gente aquí en Tepatitrán desafortunadamente no apoyó. Al final de la contienda, se retaron por el duelo de cabelleras. Una revancha, pero como tú lo dices, sin el pescadito. Sí, sin el pescadito. Y que no sean Tepatitrán, ¿no? Porque aquí la verdad, me ganará el corazón y lo que quieras. Pero que sea fuera de aquí. Aquí la gente no entendió que fue una trampa. Y le dieron el mérito a Gaden, ¿no? A veces hemos hecho tus palabras. Así está, amigos. Tepatitrán, Tepatitrán, Tepatitrán. Tepatitrán, 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 Tepatitrán. Ya eres miembro de Lucha Libre Celegonze. Pero a ver, mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes. Uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconze. Amigos, Celeconze esta noche de Tepatitlán, Jalisco. Me encuentro con Venus, Venus. De regreso aquí en tu tierra de Tepatitlán, Jalisco. ¿Cómo te sentiste de estar una vez con tu bella gente? Pues la verdad, muy bien. Fue un bonito recibimiento al escuchar Venus, Venus, Venus. Aún con la derrota fue algo bonito, ¿sabes? Que nos dieran la despedida tan bonito. Una gran oportunidad que se te vendió el día de ahora. Enfrentándote con una gran luchadora como fue la misma Keira. ¿Cómo te sentiste a estar enfrentándote con ella? La verdad, desde un inicio me sentí algo emocionada, ¿sabes? Porque yo sabía desde dónde viene todo lo que hace. Y fue algo como muy importante para mí. Y estar arriba del rincón ella fue algo muy emocionante, ¿sabes? La adrenalina de saber que estaba compartiéndolo con ella. La gente de Guadalajara te exige, te dice que cuando vas a Guadalajara. La gente de Guadalajara se quedó picada contigo. La gente te quiere. ¿Qué dices al respecto después de esto? Tenemos funciones para Guadalajara el 11 de mayo con LJBD. Y pues algunas también próximas por confirmar en Lagos de Morenos también. Entonces ya pronto vamos a ir a saludar a la gente de Guadalajara. Gente bonita. Agradecemos mucho tus palabras. Ya está, amigos. Se le conced. Ya lo dijo Venus para las cámaras de Se le conced.